Buenas tardes, estimado público, nos dirigimos a ustedes para contarles algo de la compleja situación que venimos atravesando. A la larga lista de problemas que ustedes podrán ver en los carteles, por cuya solución hace tiempo venimos reclamando y que aún no han sido resueltos por la actual gestión, se ha sumado recientemente un hecho que nos lleva a tener que estar molestándolos con esta nota el día de hoy. Este hecho, de suma gravedad, es que recientemente les robaron sus instrumentos a dos compañeros de la orquesta y nos enteramos por ello de que la cobertura del seguro que esta administración dijo haber contratado no estaba vigente desde el mes de marzo de este año. A dichos compañeros, primer corno y primer amor de la orquesta, no se les ha provisto de ninguna solución hasta el momento, razón por la cual verán que hoy permanecerán sentados en sus sillas, pero sin los instrumentos para poder tocar. Esperamos que las autoridades den pronto solución a este problema, como así también a los que se consignan en los carteles, para poder seguir brindándoles nuestras disciplinas artísticas con la máxima dedicación y entrega, como lo hemos hecho siempre. Les agradecemos por su atención y por su tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.